Una nueva tecnología en cuyo desarrollo han participado investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, abre la puerta a una nueva generación de chips fotónicos más rápidos y eficientes. La clave reside en la incorporación a los chips de un nuevo material, el titanato de bario. La principal ventaja es una velocidad de operación muy superior respecto a las soluciones que existen actualmente. Y además, incluso también dependiendo del diseño, podríamos ahorrar en eficiencia energética, llegar a mayores distancias. Además, podría reducir también los costes de fabricación de los chips. El tener acceso a este material con estas prestaciones podría abaratar el coste de este tipo de dispositivos en el futuro. Esta tecnología podría impulsar también el desarrollo de chips neuromórficos, un nuevo concepto de diseño de chips que toma como referencia nuestro cerebro intentando emular el funcionamiento de las neuronas. Cuando intentamos fabricar un dispositivo que emule las conexiones que hay entre las neuronas, las sinapses que se denominan, necesitamos comunicaciones muy rápidas. Digamos, con este material se podrían establecer esas comunicaciones, esas conexiones entre neuronas. El desarrollo de esta tecnología es uno de los principales resultados del proyecto europeo SITOGA, en el que han participado también la multinacional IBM, la Universidad ETH de Zúrich, la Universidad de Texas y la empresa Das Photonics, spin-off de la Universidad Politécnica de Valencia.